Yo te miro y se me cortan las respiraciones Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el río llenando de vacíos Y me estoy bajando, bailando, bailando Ese pelo por dentro me bailo que siento me vas a durar Con tu física y tu tímica, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca como mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nuca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus caracitos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrázate y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando Tu cuerpo y el frío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Que se pierdo tu dentro, que bailo tu signo, te vas a jurar Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca todo mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Tu roja en la nota Bailando amor Bailando amor Es que se te va a ir Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y no puedo más, ya no puedo más Bailar contigo, tener contigo una noche loca